...celebra el Día del Recatista y este año 2021 pues desde luego se han tenido que reinventar... ...porque no se ha podido realizar esa salida en grupo por la montaña. Así que han realizado unas jornadas didácticas que acaban de terminar hace escasos minutos. Vamos a saludar a Antonio Rico, Club de Montaña Javieres de Huesca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿sobre qué han versado estas jornadas? Bueno, en primer lugar comentarte de que efectivamente como tú apuntabas... ...es una jornada del raquetista muy atípica... ...porque claro, nos hemos tenido que reinventar a las circunstancias, ¿no? Desgraciadamente no se puede salir al monte como pretendíamos hacerlo. Y ya el año pasado, fíjate tú, que el año pasado también se iba a celebrar la jornada... ...para el mes de febrero aproximadamente, pero no pudimos realizarla porque no había nieve. Este año, en cambio, hay muchísima nieve y en cambio no se puede realizar... ...por el tema que nos ocupa de la pandemia, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? La jornada atípica, como decías, consiste en dos partes. Una que es didáctica, que es la que estamos... Bueno, todavía creo que aún no han terminado todavía. Está en la sala. Precisamente cómo planificar una jornada en el medio invernal, con nieve. Y luego el domingo, dijéramos que es el colofón, en la finalización, que lo que se pretende es que la gente que pueda realizar... ...pues una actividad en la nieve, como son los de la provincia de Huesca, que por suerte, pues tenemos el medio cerca. Hay nieve abundante y se puede realizar la jornada, pues que manden unas fotos y poder participar en un sorteo. En un concurso, ¿no? Entonces, un concurso de fotografía. Exactamente, exactamente. Sí. En la página de la FAN hay, vamos, yo creo que hay información a través de Twitter, de Facebook y de Instagram, con el hashtag jornada del raquetista 2021. Bueno, pues yo no te sabría decir, pero desde la parte más occidental del Pirineo hasta la parte oriental, igual hay 30, 35 puntos que son muy adecuados para realizar las raquetas, ¿no? Bueno, sin contar que en época de abundancia de nieve, incluso en Sierra de Guara, como ha ocurrido este año, que en los días que más nevó, incluso en la zona de la presa de Argis, se pudo realizar también esta actividad. Que cada vez cuenta con más adeptos, ¿eh? Cada vez cuenta con más adeptos. Ten en cuenta que es una actividad que no exige, bueno, vamos a ver, según que se quiera hacer en la montaña, en el medio, pues puedes tener una mayor o menor preparación, ¿no? Pero para los iniciados, perfectamente pueden recurrir a un terreno, pues más o menos llano, que pueden encontrar junto a las pistas de esquí y de alguna forma, pues comenzar con la actividad. No hace falta que se compren las raquetas, porque inicialmente pueden alquilar. Claro, se pueden alquilar. Bueno, Antonio, no podemos hacer raquetas ahora, pero enséñanos que se cuece en esa charla que todavía continúa. Pues bueno, la charla, la charla, os voy a acompañar para que lo veáis, es sobre planificar una actividad en alta montaña, sobre todo en la zona del terreno de nieve, ¿no? Y ahí tenemos a Javier Curchaga y Rocío Hurtado, cartógrafo e ingeniera de montes y experta en avalanchas, que son las que las están impartiendo. Pues con esta imagen nos quedamos, Antonio, muchas gracias. Venga, un saludo, buenas tardes.